¿Por qué pasó lo que pasó? Es una de las preguntas que hoy se hacen los barranqueños, pero especialmente los familiares y víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998, quienes participaron junto con estudiantes de las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad en este conversatorio, para que se conociera especialmente estos jóvenes detalles de uno de los hechos que marcó la historia de Barranca Bermeja. Uno de los invitados especiales fue el padre Francisco de Ruz, presidente de la Comisión de la Verdad. Qué bueno poder estar aquí en la ciudad, no solamente para retomar la historia de las víctimas que viven en nosotros, sino para ver la construcción de un futuro de una ciudad que se quiere construir sobre el conocimiento de la verdad, de lo que nos pasó, para que estas cosas nunca más puedan ocurrir entre nosotros. Francisco de Ruz resaltó el empuje que han tenido los barranqueños después de haber vivido este hecho, que marcó la vida de muchas personas y quienes tienen mucho que aportar para el esclarecimiento de la verdad. Gracias a las personas que mantuvieron la memoria, que hicieron posible que la justicia tuviera lugar, pero sobre todo que piensan en un futuro para Barranca Bermeja, una ciudad que es una esperanza para Colombia y que todos estamos convencidos que la paz de Barranca será la paz de Colombia. Uno de los familiares de las víctimas de la masacre aseguró que el proceso no ha sido el esperado y siguen esperando justicia. Las esperanzas de que le entreguen los restos de sus seres queridos continúa intacta. Nunca. La esperanza de nosotros es vivir esa paz y tener a nuestros familiares con nosotros. Porque usted tiene una persona en un sitio destinado, en un cementerio, está tranquilo, sí tiene su nota, su tristeza, pero no tiene ni el cuerpo ni a nadie, simplemente en oraciones, recordándoles por todas las cosas que ellos nos brindaron, el deporte, la amistad, la camaradería, los niños que se llevaron porque se llevaron a varios niños. Cabe recordar que la masacre del 16 de mayo de 1998 fue perpetrada por paramilitares, dejando siete personas muertas y 25 más desaparecidas, que luego de versiones libres se conoció que también fueron asesinadas. Hoy continúan a la espera de justicia y la entrega de sus seres queridos para poder descongelar este duelo.